Génesis capítulo 4 versículo 19 dice así la palabra del Señor y Lamec tomó para sí dos mujeres El nombre de la una fue Hada y el nombre de la otra Sila y Hada dio a luz a Jabal el cual fue padre De todos los que habitan en tiendas y crían ganados y el nombre de su hermano fue Jubal Escuche con atención esto el cual fue padre de todos de cuántos fue padre de todos los que tocan Arpa y flauta dice la escritura hermano de este hombre llamado Jubal hijo escuche hermano del primer Adúltero de la historia Lamec está registrado en la Biblia como el primer adúltero el primer bígamo de La historia y el segundo hijo de este Lamec se llamó Jubal y Jubal dice la palabra hermanos que es el Padre de todos los que tocan arpa y flauta y cuando la Biblia dice que es el padre de todos usted tiene Que creer que es el padre de todos los que tocan arpa y flauta pero si usted conoce un poquito hermano La escritura resulta que este Jubal es un descendiente de Caín de quien es descendiente de Caín no es un Descendiente de Abel, Abel que representa hermano la raza humana que busca de Dios la raza humana Renovada, regenerada por decirlo de alguna manera el hombre espiritual el apóstol Pablo explica en la Primera carta a los corintios que hay hombre espiritual y hay hombre natural y Abel hermano es el Prototipo del hombre espiritual en cambio Caín es el prototipo del hombre natural o como dicen las Versiones antiguas del hombre animal aquel que no ha sido renacido por el Espíritu Santo y sabe hermano que Es denotar que la primera expresión musical en la tierra no vino a través de la descendencia de Abel Porque Abel ya había sido muerto, había sido asesinado y tampoco vino a través de la dinastía De Zed porque Zed todavía no nacía, porque Dios que está en control de los tiempos y de las sazones Escoge un momento donde no hay dinastía espiritual, donde no hay Abel porque fue asesinado y no hay Zed porque todavía no nace Y en ese paréntesis donde lo único que hay es un hombre carnal llamado Caín y su descendencia en ese momento Dios permite que la música comience a fluir en la humanidad, no sé si me estoy dando a entender hasta acá Hay un paréntesis donde no hay una dinastía espiritual, si lo que hay hermano es una dinastía Tan natural y carnal que de hecho Jubal es hijo del primer adúltero de la historia, dígame si esa dinastía Es carnal o no es carnal y en medio hermano de esa dinastía Dios permite que el ser humano comience A experimentar con los sonidos, la combinación de los sonidos y de los silencios verdad Y que el hombre comience hermano a explorar y aún a inventar instrumentos musicales Y yo hermano no tardé, la verdad es que tardé muchos días tal vez semanas en entender por qué Señor Yo hubiera pensado que Dios tendría que haberlo hecho o cuando aún vivía Abel o ya que naciera Seth Y yo hubiera pensado hermanos yo le hubiera aconsejado a Dios que él hiciera fluir la música O cuando estaba Abel Señor aprovechate ahorita que está Abel ese Señor te sabe dar lo primero y lo mejor O ya que lo mataron hubiera dicho Señor espérate ahorita no vayas a dar música al hombre Porque ahorita lo único que hay es pura carnalidad Pero Dios que no necesita nuestro consejo ni nuestra opinión sino que es completamente sabio Decide escúcheme en su generosidad darle al hombre en su estado carnal el regalo de la música Escúcheme hermano voy estoy tratando de construir algo estoy tratando de ir a un punto Y de hecho la primera canción que se canta cuando la Biblia dice que Jubal fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta Dice la escritura y Lamec dijo este dicho a sus mujeres y cuando dice dijo este dicho es que lo cantó Es la primera canción que la Biblia registra y sabe cuál es la primera canción Cuál hubiera usted sugerido que fuera hermano yo hubiera sugerido que fuera esta que acabamos de cantar Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es Pero sabe cuál es la primera canción en toda la historia de la Biblia que está registrada Oídme Ada y Sila mujeres de Lamec que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe ¿Sabe cuál es la primera canción? una canción de desamor, de despecho, de un hombre herido ¿Me está siguiendo acá? el abandonado fue la primera canción que se cantó O si la pusiéramos en versión más antigua y de mujer mentiras verdad tú me enamoraste a base de mentiras O como decía esa canción la primera canción hermano y la Biblia lo registra que se cantó No es una canción de alabanza ni de adoración a Dios es una canción escúcheme hermano Que está reflejando las pasiones humanas tan hermano tan terrenales y tan carnales como el desamor Y la primera canción hermanos es una canción totalmente terrenal Es un dolido, es un herido cantando de despecho y cantando de desamor Por eso creo yo hermanos que no es casualidad que muchas de las canciones más famosas del mundo De lo secular son canciones de despecho, son canciones de herido, son canciones de dolor Porque es la primera canción que el ser humano cantó ya habiendo el arpa y la flauta Entonces yo lo que le estoy tratando de decir con eso hermano es como Dios le da al ser humano No al espiritual sino que permite que el hombre en su estado más terrenal experimente el fluir de la música Digan conmigo porque así es Dios de generoso De hecho ayer que anoche que mi hija me estaba buscando una imagen acerca de Jubal Y me llamó la atención una imagen donde está Jubal con cuernos Y así como con esa clásica imagen de diablo tocando un arpa Pero la Biblia no dice eso La Biblia dice hermano que Dios le dio al hombre, si a un hombre terrenal A un hombre carnal le dio el regalo de la música Pero no era una música luciférica, no era una música satánica En este punto todavía no lo era Sencillamente era una música hermanos terrenal o general Lo que quiero compartirles se llama así De Jubal a David, digan todos conmigo de Jubal a David ¿Y quién fue Jubal entonces? El padre de todos, digan conmigo todos ¿Y cuánto es todos hermanos? Todos, de todos los que tocan arpa y flauta ¿Me sigue hasta acá? Ahora yo quiero que usted hermano me siga Es muy importante que usted me vaya siguiendo con todo eso Porque dice la escritura entonces en el versículo 21 Y el nombre de su hermano fue Jubal el cual fue padre de todos Eso ya nos habla de algo general Y luego dice los que tocan Pero lo interesante aquí hermanos es que la palabra tocan La palabra tocar que se refiere a tocar un instrumento musical Es la palabra hebrea tafaz Y miren lo que significa hermanos esta palabra tafaz Esta palabra tafaz significa sostener Significa tomar, significa asir y significa también agarrar Y luego aclara y dice con las manos Entonces tafaz es agarrar un instrumento con las manos O asir un instrumento con las manos ¿verdad? Por decirlo de alguna manera hermano cualquier persona puede hacer Cualquier persona puede agarrar en este caso un instrumento A ver si me sigue usted o si yo me doy a entender Cualquiera persona o casi cualquiera puede agarrar una guitarra Y después de un poquito de esfuerzo poner un acorde El que sea un sol mayor por ejemplo O uno más fácil un mi menor Solo necesita dos deditos ahí Es muy general Cualquiera puede hacer esto Por eso dice que es padre de todos los que tafaz Y tafaz habla de una acción hermanos muy genérica Muy general cualquier acción Entonces escúcheme eso hermano Tafaz es lo que cualquiera puede hacer Diga conmigo tafaz es lo que cualquiera puede hacer A ver si me entiende ¿Se necesita ser cristiano y lleno del Espíritu Santo para ser tafaz? ¿Verdad que no? ¿Lo puede hacer un ateo que no cree en Dios? Es más lo puede hacer uno que canta y compone en contra de Dios Lo puede hacer uno hermano como Lamec Que le canta al desamor Que le canta hermano a la amargura Que le canta al odio Hasta azota el tequila ahí en la mesa ¿Verdad? Y sigue cantando ¿Lo puede hacer? Sí Porque tafaz es el acto general De tocar un instrumento ¿Me sigue hasta acá? Estoy tratando de ir a un punto hermanos Ahora por mucho En los últimos años hermano Ha habido un gran debate Que yo creo que usted ha oído más de alguna vez Hay quienes dicen No hay música cristiana Ni música mundana o música secular Hay quienes dicen La música es música Y yo les diría en este día Sí, la música tafaz es música Y si lo pone alguien hermano Que cree en Dios Pues está, está bien Es general Y si lo pone alguien que no cree en Dios Está bien, es general Y si lo cree alguien que adora demonios Está bien, es general ¿Sí me está siguiendo? La música tafaz Sí es música general Y es una música hermanos Y un regalo que Dios le dio al hombre En su estado Más terrenal O más natural ¿Me sigue hasta aquí verdad? ¿Sí me estoy dando a entender con esto hermanos? ¿De qué nos habla esto hermanos? Nos habla de la Universalidad de la música O la generalidad De la música Ok, diga conmigo Hay una música que es general Por ejemplo Algo que Que reclaman mucho Los que dicen que no hay música cristiana Ni música mundana Es que dicen No hay este Tú vas a una escuela de música Y no te dicen A ver este Do mayor Es un do cristiano Y este do mayor Es un do mundano ¿Me siguen acá? ¿Sí? Tafaz Es tafaz ¿Me están siguiendo? Es general Y entonces hermanos La historia nos cuenta De la primera aparición De la música Y la primera aparición De la música Es tafaz General Se canta de desamor Se canta de amor Se le canta a la mujer Se le canta al caballo Se le canta a la yegua Se le canta a lo que sea ¿Me siguen? Es general Pero por favor Atiéndame a esto hermanos Pero esa generalidad De la música Se vuelve hermano Un vehículo O un recipiente Por favor Sígame lo que voy a decir Donde la espiritualidad De la música Se va a comenzar A manifestar A través de la historia O sea Comienza haciendo música general Que se cantaron Pasiones humanas Estaba herido Estaba dolido El cuate Pero a través De la historia Hermanos En esa cosa Como neutra O neutral Comienza a fluir La espiritualidad De la música Y así llegamos Por ejemplo Mis hermanos A Isaías Capítulo 14 Y el versículo 11 Este pasaje Si usted lo recuerda Hermanos Está hablando Del querubín Grande y protector Que por haberse Revelado contra Dios Fue arrojado Del cielo Y dice hermanos En Isaías 14 11 Descendió Al Seol Tu soberbia Pero mire Lo que dice Después Y el sonido De tus Arpas Pero usted Pero usted Tiene que recordar Que Jubal Es el padre De todos Los que Tafas De todos Los que Tocan Música General Pero luego Hermano Aquí yo le digo Que esa música General Se vuelve El vehículo Donde la espiritualidad De la música Se va a comenzar A manifestar O va a comenzar A fluir Y entonces Hermano Isaías El profeta Nos dice Algo bien Tremendo No solo Cayó Lucero Cayó También con Él El sonido De sus Arpas Escúcheme Hermano Lo he hablado Por momentos Con equipos De alabanza Pero es muy Importante Esto Si hay Una música Caída Les dije El sábado Los equipos De alabanza Como quieren Que le llamemos Música Satánica Música Luciférica Música Diabólica Es música Caída Si hay Música Caída Esto ya Ni siquiera Es la música General De Jubal Esto hermano Aquí hay Una espiritualización De la música Porque este Ya no es Alguien cantando De las pasiones Humanas Este es Un querubín Hermano Que como usted Debe recordar No solo Él cantaba O era parte De la alabanza A Dios Como lo son Las creaciones Angelicales Sino que la Biblia Claramente nos deja Ver que Él mismo Era un instrumento Y como Él era un instrumento Cuando Él cayó Escúcheme Por favor Cuando Él estaba Cayendo Esos instrumentos Estaban Sonando Porque Recuerden También que Los instrumentos Suenan Por la Vibración Y entonces Al caer Él Siendo Un instrumento Entonces El sonido De sus Arpas Descendió También Al Seol Alguien Me está Siguiendo Acá No sé Si me Logro Dar Entender Pero esto Es Importante Si hay Música Satánica Hermanos Ahora Esto es Diferente A la Música De Jubal Porque La De Jubal Era Una Música Terrenal Pero Esa Música Hermanos Terrenal El Do Que Todos Podemos O Muchos Podemos Tocar Y Entonar Pero Que Todos Decimos Bueno Es que Ese Mismo Do O Esa Como Que Ese Mismo Sonidito No Voy A Hablar De Términos Musicales Pero Como Que Ese Mismo Sonidito Están Una Canción Del Mundo Y Están Una Canción Cristiana Se Llama Tafás Es la Generalidad De La Música Hay 12 Sonidos Musicales Me Siguen Acá Pero Esa Terrenalidad De La Música Se Vuelve El Vehículo O El Depósito De Lo Espiritual Entonces Hermano Hay Música Que Es General Pero Que Ya No Solo Es Música Sino Que Comienza A Fluir A Través De Esa Música El Sonido De Sus Arpas Las Arpas De Quién Del Querubín Grande Y Protector Que Cayó O sea Mi Hermano Que Tremendo En La Música Normal General Puede Estarse Escuchando El Sonido De Las Arpas Caídas Pero Mi Hermano Hoy La Iglesia Tenemos Que Saber Que Dentro De La Música General Hay Un Cauce En El Que Puede Fluir La Música Espiritualmente Caída O Música Satánica O Música Diabólica Como La Quiera Usted Llamar Porque Cómo La Llamamos Si Es La Música Del Diablo Esa La De Isaías 14 No Se Llama Música Secular Esa No Se Llama Música O Sea Opera Dentro De La Música Secular Pero El Sonido Que Está Sonando Es El Sonido Necesito Avanzar Esa Palabra Sonido Que Aparece En Isaías 14 11 Descendió Al Seol El Sonido De Tus Arpas La Palabra Sonido Es La Palabra Gemía Y Esa Palabra Gemía Por Favor Atención Significa Tono Musical De Un Instrumento Punteado Tono Musical De Un Instrumento Punteado Y Lo Que Está Diciendo Sencillamente Es El Pulso Que Se Le Hace A Un Instrumento Los Guitarristas Saben Que Hay Una Técnica Que Se Llama La Guitarra Punteada Verdad O Coquitos O No Se Los Diferentes Nombres Que Pueda Tener Pero Pal Mute Eso Pero Este En Sentido General Lo Que Está Diciendo Hermanos Es El Toque O El Frotar Un Instrumento Entonces Hasta Ahí Parece Normal Repito Gemiá Significa Tono Musical De Un Instrumento Punteado O sea El Frotar Las Cuerdas Del Arpa De La Lira Del Decacordio Del Salterio Etcétera Me Está Siguiendo Hasta Acá Pero Mire Lo Que Sigue Diciendo El Diccionario Después Por Favor Preste Mucha A Gemiá Hacer Un Sonido Fuerte Y Me Encantó Que Dice Esto Como En Español Eso Es Gemía Pero Escuche Por Favor Porque Ahí No Termina Por Implicación Estar En Gran Conmoción Lamento O Clamor Y Luego Dice Esta Última Palabra Turbar Que Es Ese Sonido Hermano Que Descendió Al Seol Juntamente Con Satanás Es Un Sonido Y Hasta Nos Aclara Que Es Como Pero Mire Lo Que Produce Ese Sonido Mis Amados Ese Sonido Produce Gran Conmoción No Conmoción Sino Gran Conmoción Pone A la Gente Hermano En Una Conmoción Donde La Gente Hermano Emocionalmente Colapsa Y Se Conmociona Y Por Eso Yo Le Decía Cuanta Gente Que Se Ha Quitado La Vida Hermano Se Quitaron La Vida Después De Haber Estado Yendo Música Que Los Conmocionó No Solo A Nivel Terrenal Tocó Sus Emociones Sino Que Fluyó El Sonido De Las Arpas De Satanás Los Conmocionó Los Colapsó Y La Gente Terminó Quitándose La Vida Me Está Siguiendo Alguien Acá Solamente Hermano Estoy Sentando Una Base A Donde Quiero Llegar Esto Se Llama De Jubal A David Necesitamos Llegar A David Pero Yo Necesito Que Usted Entienda Hermano Por qué Lo que Hoy Estamos Haciendo Por qué Hermano Como Siempre Digo Y Espero Que Los Pastores Me Entiendan Hermano No Lo Digo De Verdad Con Ningún Otro Objetivo Pero Esto No Es Un Evento De Que Tenemos Ganas De Juntarnos Este No Es El Concierto Hermano Yo Veo Que Hay Una Multitud No Solo De Cristianos De Predicadores Que No Tenemos Los Elementos Bíblicos Para Poder Decir Por qué La Música No Es Como Cualquier Otra Actividad Porque Hay Quienes Dicen Bueno Es Que No Hay Médicos No Hay Operación Cristiana Y Operación No Cristiana No Hay Tabla De Ingresos Y Egresos Cristiana Y Tabla De Ingresos No Cristiana Pero Es Que Tú Tienes Que Entender Que La Música Es Algo Mucho Más Grande Y Mucho Más Poderoso Que Una Tabla De Ingresos Y Egresos La Música Hermanos Es Un Vehículo Y Cuando Dios Le dio A Jubal Un Hombre Terrenal Un Hombre Hijo De Un Adúltero Le Da La Música Escúcheme Solamente Es Dios Dándole Un Vehículo Al Ser Humano Un Vehículo En El Cual Puede Fluir El Sonido De Las Arpas De Satanás O Puede Fluir Otro Sonido El De David A Donde Vamos Ahorita Alguien Está Aquí Conmigo Dígale Al Que Tiene Un Lado Dígale Si Importa La Música Que Escuchas Si Importa La Música Que Escuchamos Porque La Música De Jubal Se Vuelve El Vehículo Donde Va A Fluir La Música Espiritual O La Espiritualidad De La Música Y Mira Hermano Lo Que Lo Que Dice Esta La Primera Definición De La Palabra Gemiá Sonido Fuerte Que Sonido Hizo El Sonido De Las Arpas De Lucero De Lucifer Cuando Cayó Hizo Un Sonido Fuerte Pero Escúcheme El Problema No Es Sonido Que Cuando Dios Comenzó A Hablar En Medio De Aquella Adoración Que Le Estaban Rindiendo Dice Que Su Voz Era Como El Estruendo De Muchas Aguas El Problema No Es La Música Fuerte Lo Tremendo Hermano Es Que Hay Una Música Fuerte En La Que Se Puede Estar Moviendo La Voz De Muchas Aguas Del Señor O Se Puede Estar Moviendo El Sonido De Las Arpas De Satanás Porque Hoy Hermano Hay Como Un Atasco En La Alabanza En La Iglesia De Cristo Y Sabe Cuál Es Una De Las Razones Por Las Que Hay Un Atasco En La Alabanza En La Iglesia Porque Nos Han Llenado La Mente Nos Han Llenado La Idea De Que No Importa La Música Es Música Y Entonces La Iglesia Se Se Ha Comenzado A Abrir A La Música General Que Generalmente No Se Queda General Sino Que Termina Siendo Influenciada Por Lo Espiritual Entonces Cómo Vamos A Poder Fluir En Alabanza Cuando Nuestros Oídos Cuando Nuestra Mente Cuando Nuestros Registros Se Han Llenado Del Sonido De Sus Arpas Que Descendieron Cómo Vamos A Poder Hermano Conocer Cómo Vamos A Poder En El Sonido Del Tabernáculo De David Cuando Nuestro Oído Cuando Nuestro Registro Cuando Nuestras Memorias Musicales Están Llenas Del Sonido De Las Arpas Que Descendieron Al Seol Y No Importa Hermanos Si Nosotros Decimos No Vamos A Hacer Un Conciertazo Y Le Vamos A Echar Ganas Y Vamos A Repar Hasta Que No Tomemos En Serio La Espiritualidad De La Música No Se Va A Repar La Alabanza En La Iglesia Déjeme Decirle Algo Hermano Del Sonido De Las Arpas De Satanás Generalmente Creemos Hermano Que La Música Satánica Tiene Que Ser Horrible Y Horror Y Sonar Espantosa Yo Le Voy A Hacer Una Pregunta De Veras De Veras Usted Cree Que Ese Querubín Grande Y Protector Que Dice La Palabra Que Él Todo Fue Preparado Hermano Con Una Meticulosidad Impresionante Y Dios Lo Tuvo Ahí Y Dice Tú Eras El Sello De La Perfección De Veras Usted Cree Que El Sonido De Ese Querubín Era Horrible Y Espantoso Y Si Ha Habido Un Sonido Dulce Y Hermoso Y Maravilloso Ha Sido El De Así Que Si Usted Está Esperando Que La Música Influenciada Por Satanás Sea Una Música Que Usted La Oye Dice Ay No 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 Que Quita Esa Música Tan Fea No 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 Usted Tiene Que Recordar Cómo Fue Hecho Ese Querubín Y Que El Sonido Hermano Que Él Emitía Era Un Sonido Hermoso Era Un Sonido Agradable Porque Mire Hermano El Diablo Es Mucho Más Astuto Que Nosotros Y Que El Señor Lo Reprenda Y Que El Señor Nos Ayude Porque El Diablo Sabe Si Yo Les Vendo Música Que Está Toda Horrorosa Y Horrible Y Espantosa Por Lo Menos La Mayor Van A Decir Ay No 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 Porque Esa Música Está Bien Fea Pero El Diablo Es Mucho Más Astuto Que Eso Y Él Comienza A Emitir El Sonido De Sus Arpas Que Sigue Siendo Agradable Y Hermoso Al Oído Pero Que Está Caído Y Que Lo Que Provoca Es Conmoción Lamento Y Turbación Y Cómo Vamos A fluir Así Hermanos En Alabanza Dios Cuando El Sonido De Sus Arpas Nos Ha Conmocionado Nos Ha Colapsado El Hombre Interior El Hombre Espiritual Me Sigue Hasta Acá Y Entonces Hermano En Esa Música Jubal Se Comienza A Mover El Sonido Gemía La Música Gemía Es El Sonido De Sus Arpas Es Un Sonido Caído Pero Gloria a Dios Sigan Conmigo Gloria a Dios Porque Dios Hermano Comienza A Trabajar En La Reparación De La Música Porque Aunque Jubal El Hombre Terrenal Fue El Primero En Expresar La Música En La Tierra No Fue El Primero Absolutamente En Expresar La Música Como Dije Al principio La Música Se Había Expresado En Los Cielos En Alabanza A Dios Me Sigue Acá Job 38 Dios Le Dice A Job A Job A Ver Párale Tantito Donde Estabas Tú Cuando Yo Ponía Alababan Todas Las Estrellas Del Alba Y Sabe Cuál Es La Palabra Alababan Ahí No Se Si Más Tarde Tengamos Tiempo De Hablar De Eso La Palabra Hebrea Ranan Una De Las Ocho Que Significan Alabanza En El Hebreo Bíblico Y Sabe Qué Significa Ranan Aclamar Gritar De Júbilo Aplaudiendo La Mejor Forma Que Tengo De Explicar Lo Pero Cuando El Aficionado Está Ahí Delante Del Equipo De Sus Amores Y Ese Equipo Más O Menos La Está Haciendo Y Más O Menos Van Llevando Adelante Una Jugada Y Logran Meter Un Gol Los Ha Visto Cómo Agarran Las Mayas Y Les Hacen Así Las Mayas Del Estadil Sabe Qué Está Haciendo Ranan Pero Un Ranan Mal Dirigido La Cimientos De La Tierra Y Antes De Dios Edificar Los Cimientos De La Tierra Hizo Una Creación Angelical Y Lo Puso Ahí En Las Gradas Y Les Dijo Muchachos Estén Atentos A Todo Lo Que Voy A Comenzar A Hacer Quiero Que Estén Listos Quiero Que Estén Mirando Todo Lo Que Voy A Hacer Para Que Celebren Mis Obras Por Eso David Hermano David Generación Celebrarán Tus Obras Celebrarán Tus Que Eso Es Lo Primero Que Hicieron Los Ángeles En La Creación Y Cuando Dios Comenzó Hermano A edificar La Tierra Sus Cimientos Comenzó A darle Forma Comenzó Hermano A plasmar Los Causes De Los Ríos De Los Manantiales De Las Cavernas De Las Montañas De Los Valles Hermano De Todo Eso Los Ángeles Estaban Mirando Volaste Señor Es Impresionante Ese río Que Acabas De Hacer Eso Se Llama Ranán Porque De Pronto Estoy Hablando De Ranán Porque Eso Que Surgió En El Cielo Ahora Dios Lo Comienza A Reparar En La Tierra Y Comienzan A Ver Destellos De ello De Tal Manera Que Sígame Con Eso En Éxodo Capítulo 12 El Pueblo Sale De Egipto Por Medio De La Pascua Y Luego Dios Los Lleva Hasta El Mar Rojo Y Los Carros Del Faraón Venían Pisándole Los Talones Y Moisés Clama Dios Y Le Dice Señor Para Que Nos Sacaste De Egipto Y Dios Le Dice Por Que Clamas A Mi Moisés Dile A Este Pueblo Que Marche Y Tú Extiende Tu Vara Y Abre El Mar Y Divídelo Dice La Escritura Hermanos Que Moisés Extendió Su Vara Y El Mar Se Abrió Me Sigan Acá Y Aunque La Teología Liberal Ha Intentado Desacreditar El Milagro Diciendo Que No Es Que El Mar Se Abierto Sino Que Justo En Ese Día En Aquella Hora Hubo Un Temblor O Un Terremoto Que Impidió Que El Cauce Del Mar Siguiera La Biblia Dice Que Moisés Extendió Su Mano Su Vara Y El Mar Se Partió En Dos Y Cuando Ellos Cruzaron Hermano Y Nosotros Leemos La Historia Y Creo Que Nos Quedamos Muy Lejos Pues Imagina Usted Estar Pasando En Medio De Celodasal Viendo La Columna Del Dice La Escritura En Éxodo Capítulo 15 Entonces Cantó Moisés A Jehová Un Cántico Diciendo Y Ahí Está El Cántico De Moisés Nosotros Tenemos Una Versión Muy Bonita Pero Creo Que Muy Chiquita Comparación De Lo Que Es El Cántico De Moisés La Versión Nuestra Dice Cantaré A Jehová Por Siempre Su Diestra Es Todo Poder Echó Al Amar Quien Nos Perseguía Etcétera Escúcheme Esto Hermano Y Dice La Escritura Que Cantó Moisés Un Cántico A Jehová Que Estaba Pasando Ahí Hermanos Estaba Comenzando A ver Destellos De La Espiritualidad De Dios La Divina La Bendita Comenzando A Fluir En El Jubal En La Generalidad De La Música Y Sabe Hermano Que Es Impresionante Por Si Ya No Me Da Tiempo Al Ratito Quisiera Enseñar Un Poco Sobre La Danza Pero Escúcheme Algo Que Cuando Moisés Cantó El Cántico De Moisés Dice La Escritura Que Entonces Miriam Su Hermana Con Las Mujeres De La Congregación Tomaron Los Panderos Y Salieron En Danzas Danzas Mejola Hicieron Círculos Y Hermano Que No Sé Si Usted Estará De Acuerdo Conmigo Pero Si Hay Un Hombre En La Biblia Que Representa Solemnidad Ese Es Moisés O sea Lo Que Estoy Tratando De Decir Es No Veo En La Biblia Otro Hombre Más Solemne Que Moisés Ese Hombre Ayunaba 80 Días La Gente Que Ayuna Es Gente De Solemnidad Entienda Si Tú Has Viste Una Persona Que Ayuna Por Mucho Tiempo Vas A Encontrar Una Persona Un Poco Callada Un Poco Solemne Porque El Ayuno Te Da Solemnidad Con Mucho Respeto Voy A Decir Esto Amo A Muchos Pastores Que Yo Conozco Y Sé Que Son Solemnes Y Sé Que Son Respetuosos Pero No Creo Que Ninguno De Ellos Sea Más Solemne De Lo Que Empezaran A Danzar Y En La Biblia Por Ningún Lado Dice Que Moisés Les Haya Dicho Tranquilícense Todo Solemnemente Y Con Orden El Solemne Moisés Generó Un Movimiento De Alabanza Acompañado Con Panderos Y Con Danza Y Sabe Que Es Esto Hermano Es Apenas Un Destello De La Restauración O La Reparación De Esa Música Que Nació En El Cielo Que Ahora Comienza A Fluir En La Terrenalidad De La Música Seguramente Moisés Nos inventó Un Nuevo Tono Seguramente Usó Un Tono Que Ya Existía Pero Lo Conectó A La Espiritualidad Lo Conectó Al Ranán Y Dijo Cantaré Al Señor Por Siempre Porque Ha Engrandecido Su Poder Sobre Nosotros Ha Echado A Amar Los Carros Del Faraón Sabe Que Está Haciendo Está Haciendo Un Ranán Está Celebrando Las Obras Del Señor No sé Si Alguien Esta Mañana Aquí Puede Celebrar Las Obras Del Señor Y Lo Espiritual De Dios Comienza Hermano A Ganar Terreno Comienza Como A Dar Destellos En Medio De La Terrenalidad De La Música Allá En Primero De Samuel Capítulo 10 Versículo 5 Sabe Cómo Se Caracterizaba El Tiempo De Los Jueces Cada Quien Hacía Lo Que Bien Le Parecía Pero Ese Tiempo Se Iba Terminar E Iba Comenzar El Tiempo Del Gobierno De Dios De La Voluntad De Dios Del Propósito De Dios Donde Ya Nadie Iba Hacer Lo Que Bien Le Pareciera Sino Que Iban A Someterse Al Reino De Dios Y Sabe Que Dice La Biblia Que En Ese Tiempo Cuando Samuel Habló Con Saúl Le Dice Mañana Cuando Vuelvas Vas A Encontrarte Una Caravana De Profetas Y Delante De Ellos Arpas Salterios Flautas De Cacordio Que Había Ahí Hermanos Que Había Ahí Había Un Destello De La Reparación De La Música Ahora Encontramos La Música No sé Si Alguien Está Acá El Profeta Eliseo Para Profetizar Dijo Está Bien Voy A Profetizar Pero Tráiganme Un Tañedor Pero Eso Ya Ese Destello Ya Había Estado Hermano Al Final De La Época De Los Jueces Y Cuando El Reino De Dios Iba A Venir Al Pueblo De Israel Hermano Dios Estaba Seguía Dando Destellos De La Reparación De La Música Y Entonces Amados Hermanos Llegamos A La Época De Oro Donde Un Pastorcillo Que Flavio Josefo El Historiador Del Primer Siglo Dice Que Tenía Diez Años En El Primer Pasaje Que Aparece Cuando Samuel Llega A La Casa De Isai De Belén Y Aparece Un Chamaquito Apestosito Maloliente Olvidado Por Su Padre O sea Su Padre A Su Hermano Lo Levantaba Sus Hermanos Los Levantaba Y Decía Estos Mis hijazos Son Tremendos Pero Parece Davidcito De La Nada Y De Pronto Hermano Comienza A Ocurrir Algo Y Nos Dice La Palabra En Primero De Samuel Dieciséis Versículo Dieciséis Diga Pues Nuestro Señor A Tus Siervos Que Están Delante De Ti Le Están A Saúl Tocar El Arpa Alguno Que Hermanos Que Sepa Tocar El Arpa Vuelva En su Mente Conmigo A Génesis Capítulo Cuatro Y Jubal Fue Padre De Todos Los Que Tocan Que Tocan Arpa Verdad Que Si De Cuantos Es Padre De Todos Los Que Tocan Acuérdense De La Palabra Tocar Tafaz De Todos Los Que Tocan Tafaz Pero Aquí Comienza A Ocurrir Algo Maravilloso Dice Que Busquen Alguno Que Sepa Que Tocar Atención La Palabra Tocar Aquí No Es Tafaz Por Primera Vez En la Biblia Escúcheme Por Primera Vez En la Biblia Comienza Aparecer Otra Palabra Que Significa Tocar Y Esta Palabra Es Nagán Digan Todos Conmigo Nagán Y Nagán Significa Teclear O Rasguear Las Cuerdas De Un Instrumento Que Busquen A Alguien Que Sepa Nota Faz Sino Que Sepa Nagán Y Es La Primera Vez Que Esa Palabra Aparece En Toda La Biblia Y Aunque La Idea Es No Solo Es La Misma Sino Que Es Más Específica Porque Aquí Dice Teclear O Rasgar Las Cuerdas De Un Instrumento Rasguear Las Cuerdas De Un Instrumento Esta Palabra Es Todavía Más Musical Que Tafás Pero Esa Palabra Nagán Es La Que Se Traduce Como Tañer O Tañedor Tráiganme Un Tañedor Un Nagán Y Sabe Cuál Es El Problema De La Iglesia Que Insistimos Estar En El Concepto Jubal Habiendo Sido Llamados Estar En El Concepto David Y Nos Aferramos A Tocar Jubal Y Nagán Es Tañer Los Instrumentos Delante De Dios Para Generar Atmósferas Espirituales Pero Sabe Hermano Que Me Llamó La Atención Nagán Aparece 12 Veces En El Antiguo Testamento De Las 12 Veces Ocho Veces Se Refiere A David Cuántas Veces Ocho Veces Diga Conmigo Ocho Veces Nagán Ahí Les Puse Todas Las Veces Que Aparece Nagán Dicen El 16 Entonces Que Busquen Alguno Que Sepa Nagán El Arpa Versículo 17 Busque Buscadme Pues Ahora Alguno Que Nagán Bien Segunda Vez Versículo 18 Uno De Los Criados Respondió Diciendo Aquí Yo He Visto Un Hijo De Isaí De Belén Que Sabe Nagán Versículo 23 Y cuando El espíritu Malo De Parte De Dios Venía Sobre Saúl David Tomaba El Arpa Y Nagán Con Su Mano Y Saúl Tenía Alivio Me Está Siguiendo Ya Aquí Va Quedando Claro Que Nagán Es Otra Historia La Mec Que Tenía Música Tafás Cantaba De Desamor Y Seguramente Se Ponía Una Buena Guarapeta Pero David Tocaba Nagán Y Saúl Tenía Alivio En Lugar De Ser Afligido Era Liberado En Lugar De Sentir Que Su Alma Era Pretujada Y Era Estrechada Su Alma Experimentaba Libertad Nagán Es Otra Historia Mis Amados Y Nos Dicen El Capítulo 18 Versículo 10 Aconteció Al Otro Día Que Un Espíritu Malo De Parte De Dios Tomó A Saúl Y Él Desvariaba En Medio De La Casa Y Escuche Lo Que Dice David Nagán Con Su Mano David Tocaba Nagán Con Su Mano Como Los Otros Días Y Tenía Saúl La Lanza En La Mano Versículo Capítulo 19 Versículo 9 Dice Así Y El Espíritu Malo De Parte De Jehová Vino Sobre Saúl Y Estando Sentado En Su Casa Tenía Una Lanza Mano Mientras David Estaba Nagán Hasta Iván 6 Las Otras Dos Tendrían Que Estar En Sus Salmos Aquel Que Descubrió El Nagán No Podría No Escribir Acerca Del Nagán Y Llegamos Al Salmo Capítulo 33 Versículo 3 Y Dice Hermanos Ahí La Palabra Del Señor Voy Directo Al 3 Cantarle Cántico Nuevo Háganlo Bien Y Luego Miren Lo Que Dice Nagán Con Júbilo No Dice Tafás Dice Nagán Me Está Siguiendo Hasta Acá Nagán Es La Música Que Trae Alivio Es La Música Que Se Conecta Con Aquella Música Que Una Vez Se Oyó En El Cielo Y Trae Reparo Trae Descanso Al Alma Dice Hermano En El Salmo 68 Versículo 25 Esta Es La Octava Vez Voy A Leer El 24 Y 25 Vieron Tus Caminos Oh Dios Los Caminos De Mi Dios De Mi Rey En El Santuario Digan Conmigo En El Santuario Y Miren Lo Que Dice Que Había En El Santuario Hermanos Versículo 25 Los Cantores Iban Delante Los Músicos Detrás En Medio Las Doncellas Con Panderos Pero Escuche Hermano Ahí Cuando Dice Los Cantores Iban Delante Los Nagán Detrás O sea Que No Eran Músicos Tafás Eran Músicos Nagán Los Que Estaban En El Santuario Hoy Les Voy A Tener Que Dar Un Llegue Aquí A Los Ministros De Alabanza Los Del Santuario Tienen Que Ser Músicos Nagán Yo Hermanos Yo ya sé Los Problemas En Los Que Me Meto De Verdad Lo Sé Lo Sé Y Lo Entiendo Perfectamente Pero Esta No Es Mi Idea Este Es El Principio Que David Descubrió Los Cantores Iban Delante Los Nagán Detrás Y En Medio Las Doncellas De Los Panderos Mi Hermano A veces Alinearnos A La Palabra De Dios Por Eso Les Pedí A Los Chicos Que Iniciáramos Hoy Cantando Este Hermoso Canto Que Dice Arranca De Mi Las Tradiciones De Mi Religión Quita Los Moldes Porque Necesitamos Hermanos Romper Moldes Que Generalmente Nos Hemos Ido Acuñando Por Desconocimiento De La Palabra De Dios Y Yo Sé Que Alinearnos A La Palabra De Tener Que Decidir Que Vamos A Hacer Al Respecto Por Favor Siga Esto Esta Es La Octava Vez Este Último Salmo 68 25 La Octava Vez Cuántas Veces Es Nagán Hermanos Ocho Son Todas Las Que Hay En El Antiguo Testamento No Hay Una Novena No Hay Una Décima No Hay Una Uncena Ocho Por Favor Síganme Con Esto Dice La Biblia Hermano Que En El Arca De Noé Entraron Ocho Personas A Través De Las Cuales Dios Restauró A La Humanidad Esas Ocho Personas Noé Su Esposa Sus Tres Hijos Y La Esposa De Cada Uno De Ellos Cuántas Personas Ocho Metidas En Un Arca Ocho Personas Significa Un Nuevo Comienzo Para La Humanidad Cuando Yo Descubrí Que Ocho Vezes David Diz Onagán El Señor Me Habló Y Me Dijo Con David Yo Le Di Un Reinicio A La Música Con David Yo Le Di Un Nuevo Comienzo Al Propósito Y A La Visión De La Música Ocho Es Un Número De Nuevos Comienzos En La Biblia Aquí Hay Un Nuevo Comienzo Hay Un Nuevo Propósito Hay Una Nueva Visión Para La Música Y Creo Que En Estos Días En Esta Época Nosotros Necesitamos Un Reinicio En La Música En La Alabanza En Nuestro Entendimiento En Nuestro Corazón A Dios No Estamos Aquí Hermanos Solamente Para Ponernos A Cantar A Lo Loco Al Ahí Se Va Necesitamos Como El Apóstol Pablo Decir Que Pues Cantaré Con El Espíritu Pero Cantaré También Con El Entendimiento Y Yo les decía A los Equipos De Alabanza Pero Hoy Lo Digo A Toda La Iglesia Y Tú De Quien Quieres Ser Hijo Porque Jubal Tiene Todos Sus Hijos Pero David También Tuvo Todos Sus Hijos Y Comienza Hermano Ahora Ya No Es Un Destello Ahora Ya Es Una Reparación Consumada Ahora Ya Es Un Hecho La Restauración A Través De La Vida De Este Muchachito Me sigue Acá Hermanos La Fortaleza Se Trata De Reparar La Alabanza Yo Les Quiero Decir Hoy Hermanos Nosotros Podemos Quedarnos Con Jubal O Podemos Escoger A David Porque Cuando Dios Levanta David Hermano Ahora Entro A la Siguiente Parte Que Se Llama De David Al Tabernáculo De David Diga Conmigo De David Al Tabernáculo De David Déjeme Hacer Un corte Un corte De Caja Rápido Me Estoy Dando A Entender Hasta Acá De Jubal A David Pero Ahora De David Al Tabernáculo De David Porque Cuando Dios Hermano Comienza A revelarle Todo Esto A Moisés Perdón A David Cuando Dios Comienza Hermano A traer Esta Reparación Esta Restauración En El Entendimiento De David Si Ya Se Hubiera Quedado En David Hubiera Sido Algo Grande Pero Sabe Que Es Lo Impresionante Que Acuérdense Que Jubal Significa Fluir Y La Cuestión Aquí No Es Si Algo Va Fluir La Cuestión Es Que Va Fluir Y David Se Conectó Con El Fluir De La Música Del Cielo Y Ese Fluir Como Es Fluir No Se Puede Quedar En David Y Comenzó A Correr A Otros Comenzó A Correr A Otros Y Así Encontramos Hermanos Venga Conmigo Por Favor Primero De Crónicas Capítulo 16 Versículo 4 Al 6 Lo Pongo En Contexto Rápido Comenzó Con David Digan Conmigo Comenzó Con David Y Ocho Veces Nagán Significa Que David Estaba Reengendrando El Propósito De La Música David Le Estaba Dando Un Nuevo Comienzo Al Propósito Y A La Visión De La Música Pero Un Día Cuando David Ya Era El Gran Rey De Israel Su Primer Acto De Gobierno Fue Traigamos El Arca De Dios Que Ha Estado Olvidada Por Muchos Años Y Vamos A Traerla Y Vamos A Ponerlo En El Centro Y Vamos A Hacerle Culto De Adoración A Dios Y Entonces Va David Hermano Con Toda La Casa De Israel Y Traen El Arca Usted Sabe Que Hubo Algunos Conflictos Porque Lo Quisieron Hacer A La Manera Humana En Lugar De Hacerlo A La Manera De Dios Pero Finalmente Logran Traer El Arca Y La Biblia Nos Cuenta Hicieron Una Gran Celebración Hicieron Una Fiesta Grande Dice Que David Hermano Les Repartió Tortas De Pasas Y Les Dio Carne Y Los Mandó A Todos A Su Casa Escúcheme Y Cuando Ya Todos Creyeron Que El Culto Se Había Acabado Cuando Todos Pensaron Ok Ya Se Acabó La Celebración David Les Hizo A Donde Van A Zaf Hermano Tráigame A Zaf Por Favor Que Ya Está Por Allá En La Puerta Y Los Mandó Llamar Y Les Dijo A Donde Van Que No Ya Acabó Y David Les Digo Ustedes Creen Que Trajimos El Arca De Estar Arrumbada Ya Para Venir A Arrumbarla Acá No Nos Podemos Ir Zaf Organízate Que Quiero Que Comiencen A Cantar Alrededor Del Arca Y Lo Que Se Había Restaurado En David Comienza A Fluir A Otros Más Allá De David Y Ahí Es Donde Quiero Leer El Versículo 4 5 Y 6 Y Puso Delante Del Arca De Jehová Ministros De Los Levitas Para Que Recordasen Y Confesasen Y Lo Hacen A Jehová Dios De Israel Escuche Asaf El Primero El Segundo Después De El Zacarías Jehiel Semiramot Jehiel Matatías Eliab Benahía Obededón Y Jehiel Con sus Instrumentos De Salterios Y Arpas Pero Asaf Sonaba Los Címbalos Escuche También Los Sacerdotes Benahía Y Jaasiel Sonaban Continuamente Las Trompetas Delante Del Arca Del Pacto De Dios Y Si usted Hace La Suma De Esos Nombres Que Acabamos De Leer Son 12 Cuántos Son 12 Cuántos Patriarcas Padres De Las Tribus De Israel Hubo 12 Y Cuántos Apóstoles Tuvo El Señor Jesús 12 A Estos Yo Les Llamo Los 12 Patriarcas O Los 12 Apóstoles Del Tabernáculo De David Escúcheme Por Favor Hermano Lo Que Comenzó Con David Ahora Lo Traslada Primero A 12 Hermano Que Casualidad Verdad Porque A 12 Porque El Evangelio Dice Que El Señor Jesús Llamó A 12 A Los Cuales También Nombró Apóstoles Para Que Estuviesen Con Él Y David Viene Y Llama A 12 Por Sus Nombres Y Los Pone Alrededor Del Arca Para Que Tocaran Con Arpas Con Salterios Para Que Azab Sonara Los Címbalos Es Decir Azab Era El Baterista Alguien Está Aquí Conmigo No Se Quedó En David Comienza Hermano A Fluir Y Recuerdes Otra Vez Jubal Significa Fluir De Que Va Fluir Va Fluir La Pregunta No Es Si Va Fluir La Pregunta Es Que Es Lo Que Va Fluir Y Sabe Que Comenzó Hermano En Aquel Momento Comenzó Un Fluir De La Reparación De La Alabanza Asaf Organízate Con Estos Otros Once Y Comiencen A Tocar Nagán Nada De Tafás Van A Comenzar A Tocar Nagán Yo Necesito Ir Terminando Pero Tengo Versículos Bíblicos Para Decirle Que David Les Dijo Que Tocaran Nagán El Capítulo 25 De Este Mismo Libro De Crónicas Dice Hermano Que Aquellos Que Tocaban Dice Y Profetizaban Con Instrumentos De Música Entonces No Nada Más Estaban Tocando Estaban Profetizando A Través De La Música Estaban Haciendo Nagán Ahí Están Crónicas 25 Hermano Perdóneme Que No Puedo Ir A Leer Todos Los Versículos Diga Conmigo De David A Los 12 De David Y Yo Les Quiero Decir Algo A Nivel De Iglesia Local Hermano A Nivel De Iglesias Locales Porque Algunos A veces Me Han Dicho A Mi Respecto A La Fortaleza Cuando Vuelven Animados Vuelven Bendecidos Y dicen Pero es Que En la Iglesia La Alabanza Pero es Que Nadie Quiere Bueno Primero Tiene Que Haber Un David Y Yo No Sé Si Tú Te Vas Esperar Hasta Que Otro David Se Levante O Tú Vas A Levantar La Mano Y Vas decir Yo Señor Yo Quiero Ser El David Me Estás Siguiendo Acá Y Luego Con Cuántos Comenzó David Hermano Con 12 Y Lo Que Te Quiero Decir Con Esto Es Comienza Con Un Grupito Porque A veces Pensamos Hermano Que Para Poder Tener Tiempos De Adoración De Alabanza Necesitamos Necesariamente Rentar Un Auditorio Y Tener El Evento Grande Y Entonces Podemos Tener Hermano David Comenzó Con 12 A los Que Les Trasladó El Fluir De La Alabanza De La Música Restaurada Pero Ya Cuando Llegamos Hermanos Más Adelante En El Versículo Voy a Saltar Algunas Partes Y Voy A Ir Al Capítulo 25 Versículo 7 Y Mire Lo Que Dice Aquí Hermanos Y El Número De Ellos Con Sus Hermanos Instruidos En El Canto Para Jehová Todos Los Aptos Fue 288 Escúcheme De David A Los 12 De David De Los 12 De David A 288 Que De Pronto Hermanos Se Conectan Con El Entendimiento Y Nos Comienza A Contar En Los Siguientes Versículos Que Hizo 24 Turnos Una Hora Por Cada Turno 12 Por Cada Turno Y Entonces Llegaban Hermanos Los Primeros Y Comenzaban A Sonar Instrumentos En Alabanza Para Dios Y Cuando Esos Salían Llegaban Los Otros 12 Y Los Otros 12 Así Por 24 Horas Así Por 365 Días Del Año Así Por 33 Años De Que Va A Fluir Va A Fluir La Pregunta Es Que Está Fluyendo En Ti Hermano Cómo Me Frustra Que Estemos Atorados Que Si Es Bueno Que Si Es Malo Que Si Está Bien Que Si No Está Bien Ese No Es El Punto El Punto Es Que Va Fluir En Ti El Punto Es Que Fluir Vas A Ser Tú Que Fluir Voy A Ser Yo Y Cuando David Entendió Que Bonito El Tafaz Pero No Me Llena El Tafaz No Me Sacia Altafaz Todo Mundo Está Tocando Lo Mismo Todo El Mundo Sabe Lo Mismo Tiene Que Haber Algo Más Él Se Conectó Con El Nagán Y Comenzó Un Fluir Que Primero Pasó A 12 Y Después Pasó A 288 Y Había 288 Dedicando Una Hora Diaria De Su Tiempo A Ese Fluir Nagán De La Música De Dios Cuántos Están Aprendiendo Algo Pero Pero Cuántos Están Recibiendo Algo De Jubal A David De David Al Tabernáculo De David Ahora Ya Hay 288 Pero Escúcheme Algo Por Favor Escúcheme Algo Y Yo oro Al Espíritu Santo Para Que Él Traspase Nuestros Corazones Este Día Otra Vez Ya Eran 288 Ya Está Bien No Pues No Para David No Está Bien David Estaba Obsesionado Con Esto De Cantarle Alabanzas A Dios Por Eso Es Que En Su Salmo 132 Que Leía Al Principio No Tiene Usted Que Ir Ahí Porque Quiero De Verdad Quiero Apresurar Un Poco El Tiempo Pero Pero Escúcheme Esto Hermano Por Eso Es Que Dice Hermano La Escritura Aquí En El Salmo 132 No Sabemos Si Es De David Ese Salmo No Dice Que Sea De David Tal Vez Lo Escribió Uno De Los De David Y Miren Lo Y Prometió Al Fuerte De Jacob No Entraré A La Morada De Mi Casa Ni Subiré Al Lecho De Mi Estrado No Daré Sueño A Mis Ojos Ni A Mis Párpados Adormecimiento Hasta Que Hay Lugar Para Jehová Morada Para El Fuerte De Jacob Eso Se Llama Estar Obsesionado David No Estaba En Búsqueda Del Próximo Evento Había Una Obsesión En El Corazón De David Y Esa Obsesión Era El Nagán Tiene Que Fluir La Alabanza Dios La Música De Dios Tiene Que Fluir Y Primero Se Encontró A 12 Yo No Sé Si El Señor Podrá Encontrar Esta Mañana Aquí A 12 A 12 De Nosotros Que Podamos Decir Ok La Música Y Todo Ese Rollo Está Bonito Pero Tiene Que Haber Algo Y De 12 Luego Pasó A 288 Pero Sabe Hermano Que Todos Esos Los 12 Y Los 288 Todos Eran De Los Levitas O sea Escúcheme Seguía Siendo De Un Grupo De Un Sector Muy Cerquita Muy Reducido Y David No Estaba Satisfecho Con Nos Dice La Escritura En El Libro De Los Hechos Me Emocioné Tanto Que Olvidé Decirle Esto Esto Le llamo Los Tres Niveles Del Tabernáculo De David De David A Los 12 De Los 12 A Los 288 Este Es El Primer Este Es El Primer Nivel Del Tabernáculo De David Pero Ahora Voy a Decirle Segundo Nivel Del Tabernáculo De David Y Voy Hechos Capítulo 15 Que Cita A Amos Capítulo 9 Pero En Hechos Capítulo 15 Versículo 16 Es Jacobo El Hermano Del Señor Hablando Acerca De Aquello Que Había Acontecido De Que Los Gentiles Habían Oído El Evangelio Y Dice En El Versículo 15 Y Versículo 16 Y Con Esto Concuerdan Las Palabras De Los Profetas Como Está Escrito Después De Esto Volveré Y Redificaré El Tabernáculo De David Que Está Caído Después De Esto Volveré Y Redificaré El Tabernáculo De David Que Está Caído Ahorita Regresamos Ahí Y Dice Hermano Y Repararé Sus Ruinas Y Lo Volveré A Levantar Pero Escuche Lo Que Dice Para Que El Resto De Los Hombres Diga Conmigo El Resto De Los Hombres Que Significa Cuando Dice El Resto De Los Hombres Por Favor Sígame Había Comenzado Con David Había Pasado A 12 Levitas Y Luego A 288 Levitas Pero Seguían Siendo Puros Levitas Pero David No Quería Que Se Quedaran Los Levitas Y Sabe Que Dice Dios Dios Es Quien Dice Esto Que Pasó Que Ese Fluir Que Comenzó Con David Comenzó A Correr Y Comenzó A Ir Más Grande Hasta Que Tocó Al Resto De Los Hombres Y Cuando Dice El Resto De Los Hombres Se Refiere Al Resto Del Pueblo De Dios Del Pueblo De Israel Ya No Era Algo Solo De Levitas Era Algo Que Estaba Fluyendo Ya En El Pueblo Era Algo Que Estaba Fluyendo Ya En La Congregación Hermano De Se Corrió Al Resto Del Pueblo Me Está Siguiendo Acá Dígale Al Que Tiene Un Lado Esto No Es Solo De Músicos Cuando Comencé Hablando De Jubal Tal Vez Alguien Pensó Que Esto Se Trataba De Músicos Pero Esto Se Trata De Que Tiene Que Pasar De David Al Tabernáculo De David Y El Primer Nivel Si Es Con Los Levitas Pero Es Decir El El Resto De Los Hombres Es Decir El Resto Del Pueblo De Dios Que Hizo Hermano Escúcheme Que Hizo El Resto Del Pueblo De Dios Comenzaron A Buscar Al Señor Escuche Y ve Ahí En La Pantalla Esta Frase Un Mover De Alabanza Restaurado Va Traer Consigo Un Mover De Búsqueda De Dios Dentro Del Pueblo Del Señor Cuando El Mover El Fluir De La Alabanza Es Restaurado Hermano El Pueblo Del Señor Se Va A Volver En La Búsqueda De Dios Hermanos Tenemos Que Reconocer Que Hoy Hay Una Multitud De Pueblo De Dios Que No Está Buscando De Dios Que Dios Ha Quedado Solamente Como La Cereza Del Pastel Está Todo Bien Tengo Un Poquito De Tiempo Libre Me Sobra Un Día Un Día De Estos Voy Al Templo Un Día De Estos Voy A Buscar El Señor Pero Cuando Ese Fluir De Alabanza Fue Restaurado El Resto Del Pueblo Se Volvió En Una Búsqueda De Dios Me Está Siguiendo Ese Es El Segundo Nivel Pero En El Mismo Versículo Hay Un Tercer Nivel Porque Mire Lo Que Dice El 17 Para Que El Resto De Los Hombres Busque Al Señor Y Luego Dice Y Todos Los Gentiles A Esos Ya No Eran Del Pueblo De Dios Esos Eran Gentiles Esos Ya No Eran De Las 12 Tribus De Israel Y Sabe Algo Hermano Cuando Ese Fluir Nagán Comenzó A Ocurrir Primero En David Luego En 12 Luego En 288 Luego El Pueblo De Israel Abrazó La Visión Dice Que El Resto De Los Gentiles Comenzaron También A Venir No Se Si Usted Me Entiende Ese Mover De Restauración Atrajo A Los Que No Eran Pueblo De Dios Trajo Un Mover De Salvación En Otras Palabras Trajo Un Mover Evangelístico En Otras Palabras Los Perdidos Comenzaron A Venir Fueron Atraídos A Ese Fluir Que Estaba Ocurriendo Allí Lo Que Había Comenzado En Un Hombre Y Que Pasó A 12 Y Luego A 288 Luego Pasó A Todo El Pueblo Y Luego Tocó También A Los Gentiles Luego Los Que Antes Se Burlaban Y Decían De Los Cristianos Que Ya Ya Estaban Absorbidos En El Fluir De La Alabanza Vamos Si va A Aplaudir Apláudale Bien Al Señor Apláudale Fuerte A Él Diga Conmigo De David Al Tabernáculo De David Voy A Regresar Un Versículo Allí Al 16 Después De Esto Volveré Y Redificar El Tabernáculo De David Que Está Caído Que Le Pasó Al Tabernáculo De David Hermanos Se Cayó Sabe Cuando Se Cayó Cuando Se Murió David Se Murió David Y Se Murió El Entendimiento Nagan Se Murió David Hermano Y Se Murió La Pasión Por Los Atrios De Jehová Que Tragedia Dedicó 33 Años Les Pagó A 12 Tipos Cada Hora Para Que Estuvieran Alabando Al Señor Y Cuando Se Murió David Se Murió El Tabernáculo También Se Cayó El Tabernáculo Nadie Capturó La Pasión Nadie Agarró Hermano El Entendimiento La Visión Cuando David Estaba No Cesaban Las Alabanzas David Probablemente Escribió El Salmo 119 Que En Uno De Sus Versículos Dice Siete Veces Al Día Te Alabo Necesitas Estar Obsesionado Para Alabarlo Siete Veces Al Día Y Sabe Algo Cuando David Se Murió Se Murió También La Obsesión Nadie En El Pueblo Estaba Obsesionado Todos Volvieron Altafaz La Música Que Había Sido Restaurada El Entendimiento Que Había Alcanzado Un Momento Cumbre Se Volvió A Ir A La Basura Otra Vez Se Murió David Y Se Murió La Pasión David Escribe En Sus Salmos Y Les Dice Exáltelo Aún En Sus Camas Hermano Este Tipo Estaba Obsesionado Les Está Mandando Que Aún Cuando Están En Sus Camas Bueno Hermanos Está Bien Ya Se Tienen Que Ir Pero Por favor Ahora Que Vayan A Sus Camas Sigan Alabándolo En Sus Camas Y Viene Dios Hermano Y Dice Pero Yo Voy A Restaurar El Tabernáculo De David No El De Moisés No El Templo De Salomón Con Toda Su Riqueza Con Todo Su Oro Con Toda Su Plata Dios Dice Voy A Restaurar Esa Lonita Esa Carpita Donde Estaba El Arca Y Alrededor 24 Horas Al Día Gente Cantando Las Alabanzas Nagán Y Dios Promete Y Dice Y Lo Voy A Reparar Y Lo Voy A Restaurar Y De David A La Ruina Diga Conmigo De David A La Ruina Y Yo Siento Hermano Con Todo Respeto Que Vivimos Días De Ruina Del Tabernáculo De David Espero Que Mano De Escasez De Necesidad Económica Donde A mí Me Invitaban A Tocar A Grupos Seculares Y Había Momentos Donde Yo Le Decía Señor Tú Sabes Que Yo No Quiero Yo Siempre Quise Aprender Música Para Ti Pero No Tengo Dinero Yo Entiendo A Los Músicos Y Cuando Digo Esto No Estoy Tratando De Ofenderlos Pero Estoy Tratando De Decirles Que Hubo Un Hombre Un Niño Que Siendo Nada Que No Teniendo Nada Un Día Entendió Que Había Un Propósito Más Sublime Un Propósito Más Grande Y Se Obsesionó Con Ese Propósito Y David Dijo No Voy A Descansar Hasta Que Hale Casa Para Mi Dios Pero Sabe Que Viene Y Nos Dice Dios Voy A Reparar Ese Tabernáculo Porque Se Cayó Y Se Cayó Cuando David Se Murió Y Con David Se Murió Toda Aquella Pasión Hermano Escuche Lo Que Yo Pensaba Mientras Meditaba Con David Se Murieron Los Cultos Largos Me Parece Una Tragedia Que La Iglesia Del Día De Hoy No Sepa Estar En Cultos Largos Me Parece Una Tragedia Que Nuestra Nuestra Apertura Nuestra Hambre Me Parece Una Tragedia Que Todo Lo Que Soportemos Sean Un Par De Horas Cuando David Escribió Y Dijo Porque Mejor Es Un Día En Tus Atrios Sabe Que Me Encuentro Cuando Algunos Me Preguntan De La Fortaleza Y Me Dicen De Qué Se Trata Y De Qué Hora Qué Hora Es Me Dicen Uy Está Largo No Sé Si Vamos A Poder Y David Se Murieron Los Cultos Largos Con David Se Murió La Obsesión Por La Presencia De Dios Pero Escuchen Hermano Esos Años 33 Años Diga Conmigo 33 Años Dejaron Una Huella Tan Profunda En El Corazón De Dios Que Dios Levanta Un Profeta Llamado Amos Y A Través De Amos Dios Dice Pero Yo Voy A Levantar El Tabernáculo De David Que Está Caído Y Voy A Repar Sus Ruinas Y Lo Voy A Poner En Pie Como Estuvo En Pie En Los Días De David Y Yo Creo Hermano Que De Tiempo En Tiempo Dios Está Viniendo Dios Está Atisbando En La Iglesia Está Mirando Corazones A Ver Si Hay Algún Dispuesto A Ver Si Hay Alguien Que El Corazón Todavía Le Late Por Dios Y Dios Está Buscando Hoy Gente Hermano Que Puedan Ser Usados Para Levantar El Tabernáculo De David De Sus Ruinas Y Volverlo A Poner En Pie Comienza Con David Continúa En Los Levitas Pero Luego Toca El Resto Del Pueblo Y Luego Es Un Fluir Tan Grande Que Toca A Los Perdidos A Los Salvos La Pregunta Es Habrá Alguien Aquí Esta Mañana Fluir De Dios Vuelva A Fluir En Esta Tierra En Este Tiempo No Estamos Aquí Hermanos Para Pasar El Día No Estamos Aquí Porque No Hay Otra Cosa Que Hacer Estamos Aquí Porque Tenemos Una Oportunidad Delante De Nosotros Cuando El Tabernáculo Está En Ruinas Lo Malo Es Que Están Ruinas Lo Bueno Es Que Hay Una Oportunidad Para Levantarlo Digan Conmigo Lo Malo Es Que Están Ruinas Diga Lo Bueno Es Que Hay Una Oportunidad Para Levantarlo Ahora Dile Al Que Tienes A Un Lado Dile Y Tú Vas A Tomar Es Oportunidad O La Vas A Dejar Escapar Después De Esto Dice Dios Restauraré Volveré A Visión De La Música Donde Hubo Un Nuevo Propósito Del Canto Donde Hubo Una Nueva Revelación De La Danza Donde Hubo Una Nueva Revelación De La Presencia De Dios Yo No Se Si tú Quieres Ser Hallado Un David Hermano El Día De Hoy Y De Hoy En Adelante Si tú Quieres Ser Hallado Un David Ponte De Pie Levántale Tu Mano Al Señor Y Dile Señor Yo Quiero Ser Uno De Los Hijos De David Yo Quiero Ser Uno De Los Hijos De David Yo Quiero Ser Uno De Los Hijos De Jubal Yo Quiero Ser Uno De Los Hijos De David Yo Quiero Conectarme En El Fluir De David Yo Quiero Obsesionarme Con La Obsesión De David Yo Quiero Apasionarme Con La Pasión De David Por Tu Alabanza Por Tu Presencia Por Tu Morada Señor Por Tu Lugar Queremos Señor Disponernos Para Ti Vamos Levanta Tus Manos Si Tú Tú Lo Deseas Yo No Sé Tú Pero Yo Quiero Ser Llamado Un Hijo De David Yo Quiero Ser Llamado Un Hijo De David Qué Bonito Jubal Y Su Música Pero No Me Alcanza No Me Llena Qué Bonito Jubal Y Su Música De Amores O De Desamores Qué bonito Jubal Y sus sonidos De la tierra De las pasiones Pero no me Alcanza Hay un abismo Dentro de mí Que llama Otro abismo Que me dice Que la música Que el canto Que la danza Que las expresiones Fueron Fueron Dadas Para algo Más Sublime Que cantarle A una Mujer Que cantarle A un Hombre Que cantarle A un Caballo A un Carro A un Bien Hay un Abismo Dentro De mí Que me Dice Que la Música Tiene El Propósito Eterno Y Sublime De Glorificar A mi Creador De Glorificar A mi Padre Y Yo Quiero Vivir Para Adorarte Quiero Vivir Para Adorarte Señor